¿Qué pasa con el descanso? ¿Qué pasa con el descanso siempre caen bien en esta etapa del año? Sí, claro, siempre caen bien, bueno, para compartir con la familia, con los amigos, ya que últimamente hemos tenido partidos muy seguidos y siempre un descanso cae muy bien. ¿En tu caso te quedaste en Lima o vas a Trujillo a visitar a la familia? No, en mi caso me quedé en Lima por tema de las votaciones. Yo me quedé acá en Lima, pero ya quería viajar a Trujillo, pero por las votaciones me quedé acá y ya habrá tiempo para disfrutar de la familia que se encuentre en el norte. ¿Qué piensas del próximo rival, el Espor Rosario, de visita allá en Guaraz? Sí, bueno, el Espor Rosario es un equipo que viene, bueno, que ahí ya se hace fuerte local en el tema de la altura. Y bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo y lo importante es ir allá y sacar un buen resultado. En líneas generales, hasta el momento, ¿cómo catalogas el año de la San Martín? En una posición en la tabla en donde, digamos, todavía tienen que mirar hacia abajo, pero también podrían mirar hacia arriba si se dan unos dos, tres resultados positivos próximos. Sí, metiendo ahí dos, tres resultados nos metemos ahí en la pelea por un cupo a la sudamericana, pero también siempre hay que tener en cuenta también que estamos cerca a la baja y no nos tenemos que descuidar. Lo importante es que San Martín está teniendo un año regular a pesar de la cantidad de jóvenes que el club está apostando y yo creo que la campaña es regular. Y bueno, vamos a este, en el último partido que queda, vamos a sacar la mayor cantidad de triunfos para pelear arriba. Volviste al titularato y ya no lo sueltas, ¿ah? Ah, sí, bueno, sí, bueno, este, creo que después de lo que pasó, bueno, siempre estuve entrenando y creo que eso es importante, ¿no? No dejar entrenar, siempre tener este, la mentalidad siempre que esté con la puesta hacia adelante. ¿Qué pasó? Ah, no, este, un problema ahí, este, contractual, eso nada más. Correcto. Y ya renovaste con la San Martín, ¿no? Sí, renové con San Martín, bueno, hasta el 2019. Todo el 2019 tengo un contrato con San Martín y nada más. Bueno, eso da tranquilidad, bueno, un año más de contrato ya asegurado en un club serio como la San Martín. Sí, bueno, San Martín es un club serio, como verán, una buena infraestructura, un campo donde se puede entrenar en buenas condiciones. Y, bueno, este, bueno, agradecido, ¿no? Y este, con el club por confiar en mí y, bueno, yo tengo que dar este, lo mejor de mí también para que el club este vaya bien. Esta noche el Perú-Chile en Miami, amistoso, ¿qué piensas? Ah, no, bueno, como cualquier partido, creo que, este, contra Chile creo que no hay partidos amistosos, ¿no? Y, este, yo creo que la selección hoy día, fijo, tiene que ganar. Y algún día, si se sigue trabajando bien, en tu caso, ¿por qué no llegar a la selección? ¿Es una meta? Claro, claro, esa es mi meta, eso lo tengo puesto en mi mente, pero para eso trabajo, ¿no? Trabajo día a día para que en cualquier momento, si se da la oportunidad, estar bien preparado.